La caravana de más de 6.000 migrantes que permanece en Huixla, tras salir en dos grupos de Tapachula, Chiapas, anunció que este miércoles viajará al municipio de Escuintla, ante la negativa de las autoridades migratorias de otorgarles un permiso por el libre tránsito por el país. No, no nos han dado una respuesta todavía, estamos esperando ver cómo está la cosa, pero la inmigración todavía no nos ha dado una respuesta, y usted sabe que está duro el camino para adelante. Buscamos una oportunidad de llegar al lugar para el otro lado, para mejorar nuestra vida. Está muy difícil la vida de nosotros porque en Honduras hay mucha delincuencia y no hay ningún trabajo. Este martes llegó al campamento el párroco Heyman Vásquez, promotor de los derechos migratorios de la Iglesia Católica, para rezar con los migrantes por el pueblo de Huixla y agradecer la hospitalidad que les brindaron durante seis días. Urgía una caravana para hacer visible lo que es tan visible y no se quiere ver, el dolor y el sufrimiento de la población migrante. Ya tenemos prácticamente una semana con hoy, y hemos estado ya, tenemos una semana aquí y hemos estado preocupados por los niños. Todos andamos en un mismo sentir, en un mismo pensar, en un mismo sentir, ese sentir es que todos queremos ese permiso. Este miércoles la caravana caminará 29 kilómetros hasta llegar al próximo pueblo, donde buscarán instalarse y esperar de nuevo unas respuestas del Instituto Nacional de Migración. Juan Álvarez Moreno, Noticias NMás.